Plastilina y fans, bienvenidos una vez más a mi mundo de plastilina Y el día de hoy vamos a fabricar este robot de Fortnite Pero lo característico de este robot y lo que lo hace especial y diferente a todos los robots que han fabricado de plastilina o de cualquier masilla moldeable Que este no tiene brazo y está dañado por la batalla Y por supuesto se está despidiendo antes de volar Así que échale un vistazo al procedimiento paso a paso Si tu eres nuevo por aquí y no me conoces, bueno yo soy Gabriel y realizo figuras de plastilina Y te voy a invitar a que te suscribas a mi canal para que seas parte de esta tribu de plastilina Y déjame en tu comentario aquí abajo que otros personajes de Fortnite de la nueva temporada te gustaría ver aquí Y bueno pues vamos a ver entonces el procedimiento paso a paso Vamos a utilizar un cuerpo de alambre que ya teníamos fabricado por aquí Y les voy a dejar aquí arriba las tarjetas el como hacer un cuerpo de alambre y montarlo en una base como este Y bueno como quiero hacerlo sin brazo lo primero que vamos a hacer es extraer el brazo, cortarlo definitivamente También quiero hacerlo con el brazo hacia arriba saludando Vamos a recubrir el cuerpo con plastilina negra, completamente el cuerpo La parte de arriba de su pecho es más amplia así que vamos a tratar de simularlo con plastilina Y también aquí pues vamos a colocar plastilina también de esta manera Trataré de darle forma de una vez desde aquí en las partes visibles de la armadura Las que se ven aún colocando todo lo rojo y todo lo azul y lo rosa Bueno pues hay partes expuestas que bueno vamos a diseñarlas desde aquí Vamos a detallarlas para que esas partes ya desde aquí queden bien definidas También tiene expuesto partes donde tienen la movilidad de la armadura Que pues son estas áreas, las áreas de las rodillas, las áreas del talón y también las áreas del codo y del brazo Vamos a hacer unas pequeñas placas con plastilina roja Vamos a iniciar con la parte roja así que trato de hacer unas pequeñas placas a la medida Trato de irlas midiendo y tratar de cortarlas que vayan quedando a la longitud que tiene la pierna Y las voy colocando de esta manera, voy uniendo esas pequeñas placas También pues aquí hago de una vez el pie y el talón De una vez para poder colocar también las siguientes placas Que si se dan cuenta este robot va haciéndose más grande la parte de abajo de su pie Así que trato de simular eso con esta parte Tiene una pequeña abertura de esta manera en la rodilla Bueno de una vez se la hacemos aquí antes de colocarle esta protección Como una especie de rodillera que tiene aquí Exactamente lo que hicimos aquí de rojo lo vamos a fabricar de azul Exactamente pero algo que se me pasó comentarles es que relleno Relleno con plastilina negra Las áreas que quedan vacías en la parte negra Y bueno después coloco ya la placa para que no quede hueco Y bueno el zapato de este lado es color café Vamos a armar también la armadura de su brazo El brazo que está saludando, el único brazo que le quedó después de la batalla Lo forro también de color verde Y también coloco plaquitas para pues facilitar el trabajo Cierro bien y lo voy a hacer tanto en el antebrazo como en la parte que va hacia el hombro Vamos a fabricar la mano de una vez Vamos a fabricar la mano, es muy sencillo Hago una pequeña plaquita y le coloco pequeñas tiritas Para simular los dedos y un dedo pulgar extra de esta manera Bueno aquí está ya la mano, algunos pequeños dobleces a cada dedo Y vamos a saludar de esta manera Aquí están los dedos ya saludando para irlo presentando Vamos a dejar la mano de lado y vamos a continuar trabajando ahora si La parte rosa de su armadura La parte que va en el pecho De esta forma Y también tiene una pequeña hombrera de color rosa Rosa más fuerte Así que bueno, ahí está la hombrera Vamos a fabricar la cabeza, es la parte entretenida Trato de porcionar el área de la cabeza Lo primero que haré es colocarle dos pequeñas bolitas Que serán las orejas Y relleno el centro con plastilina rosa También le hago una pequeña hendidura para simular el área donde van los ojos Y dos pequeñas placas que tiene pues por los lados de su cabeza Aquí también le coloco un pequeño pedacito de plastilina rosa para la nariz Y así detallo bien las placas que tiene pues en su cabeza Para los ojos voy a hacer dos pequeños cuadritos de color azul Y los voy a colocar de esta manera Tiene un cubrebocas simulando así la máscara rosa más claro Así que hago esta pequeña parte, le hago unas pequeñas marcas Y le pongo también su nariz Esta cabeza de oso tiene unos pequeños picos Que simulan pues pelaje de alguna manera Y se los coloco sobre su cabeza Tiene también un pequeño relámpago sobre el ojo derecho Así que pues trato de trazarlo con la punta de la cúter de esta manera Para simular pues ese relámpago lo más parecido posible Y pues aquí está la cabeza ya terminada Vamos a dejarla de lado un momento Y vamos a empezar a trabajar ahora así Con la parte baja del cuerpo, con los pies Así que aquí vamos a hacerle primero el pie rojo Este tomate Y empezamos a hacerle con pequeñas puntas verdes También voy a hacer una abertura en la parte de enfrente Para simular su boca La cual voy a rellenar con plastilina negra Para los ojos es muy sencillo Hago dos pequeñas puntas blancas Y las incrusto ahí Colocándole su pequeño puntito negro En el centro para pues realizar el ojo También le voy a colocar sus dientes Sus dientes protuberantes que se ven ahí Y le colocamos el bigote Con dos pequeñas tiritas de color negro Tiene una pequeña protección también Sobre el tomate que va en contorno Pero vamos a pasar ahora al pie de color mostaza Le coloco ojos de igual manera Dos bolitas con puntitos negros Y hago una pequeña elevación de la parte de arriba Y le hago una abertura para su boca Esta abertura la vamos a rellenar también Como lo hicimos con la otra Colocando plastilina amarilla Plastilina roja Un poquito de plastilina roja Y una pequeña lengua rosa De esta forma Y bueno el contorno El soporte que tiene Todo sobre el pie También café mostaza O amarillo mostaza Así que pues Hago el contorno completamente Vamos subiendo Vamos subiendo en la armadura Y en esta altura de las rodillas Tiene unos pequeños triángulos Con tres puntos rojos Los cuales Solo se elaboró aquí De esta forma Vamos mejorando la pierna Colocando esas pequeñas placas Que tiene por los lados Por supuesto De este lado La vamos a hacer roja Y del otro lado La vamos a hacer de color azul Pero son exactamente Las mismas placas Que estoy elaborando aquí Una vez que las hemos terminado Vamos a hacer Vamos a colocar Pequeños círculos grises En cada unión de las piernas Para poder simular El giro que hace Cada una de estas piernas Vamos a utilizar Plastina morada Para pintar esta área De su armadura Bueno es muy fácil Colocamos tiras Delgaditas Las cuales las unimos Con la tira de arriba Y vamos con el abocador Uniendo y esparciendo La placina Para que nos quede Pues algo Semejante a esto En la armadura Tiene un adorno En la parte De la pierna Dentro de este Tiene una pequeña área negra Con puntos rojos Así que también También la vamos a diseñar De igual manera Por los lados De su La terminación De sus piernas Tiene también Unas placas De color azul Y rojo Respectivamente Se las colocamos Fabricándolas De esta forma Vamos a empezar a trabajar La armadura del pecho Vamos subiendo En el robo Aquí también Tiene unos pequeños Triángulos más grandes Me imagino Me imagino que son proyectiles Son rojos Y los tiene de este lado El pecho Bien Aquí delimito El área del pecho Y del abdomen Delimito con esta pequeña tira De placina rosa Y por supuesto Una vez que la termine Hago unas pequeñas marcas Como cuadraditas Y coloco un pequeño triángulo En el pecho Para el corazón Nos podemos apoyar Con el cuchillo De aquí Y con la punta De la cúter Para irle dando forma Y lo cortamos A la mitad Lo vamos a colocar Del lado izquierdo Donde perdió el brazo Y le vamos a hacer Unas pequeñas marcas Para simular Perfectamente bien Ese corazón En la parte de la espalda Vamos a colocar Placas negras Para terminar Esa armadura Que tiene Y ahora si Ya que tenemos El cuerpo hasta aquí Terminado Vamos a colocar Su cabeza Y su mano Para ir viendo Ya como va quedando En la parte de atrás Nos faltó aquí Hacer unos pequeños adornos Que vamos a hacerla Rosa y azul claro Y por supuesto También en la armadura Hay unas pequeñas franjas De esa misma tonalidad Pero ahora En esta parte De la armadura Así que también Coloco esas tiras Y las pongo De esta manera Tiene una pequeña Como avioncito En la parte de atrás Así que Vamos a darle forma Solamente necesitamos Plastilina negra Y plastilina rosa Con la cúter Nos vamos a ayudar Para irla delimitando E irle dando La cuadratura Que tiene Y colocando Esa parte negra Que tiene También le vamos a colocar Esas pequeñas luces Que tiene En la parte de atrás Y por supuesto Y por supuesto El área del cristal Que tiene enfrente De esta forma Y pues ya que la tenemos Simplemente la colocamos En esta parte de atrás En la parte de atrás De su antebrazo Tiene un pequeño pico De color naranja Así que lo voy a colocar También de esta manera Y también vamos a ponerle En su cuello Una área rosa De esta forma Vamos a trabajar La parte De sus propulsores Que tiene en la espalda Tiene dos propulsores Para poderlos sujetar Vamos a utilizar Un pedazo de alambre El cual vamos a retorcer De esta forma Están hechos De dos colores Rosa claro Y rosa Fuchsia Vamos a unirlos Vamos a hacer Una pequeña separación Y les empezamos A hacer pequeñas marcas Por los lados Y Unas pequeñas luces O Donde sale El fuego de propulsión Ahí está También Tiene pequeñas elevaciones Las cuales Pues Las simulamos Perfectamente bien Con más plastilina De su color Si lo hacemos En la parte rosa Fuchsia Vamos a colocar Rosa Fuchsia Y si no Pues vamos a colocar Plastilina rosa Cuando Se realizó La batalla El monstruo El monstruo Del pico polar Lo que hizo Fue Rasgar Con sus garras Estos propulsores Entonces Bueno Tratamos de Simular Esas líneas Que hizo Con sus garras Y las tratamos De hacer Con un agocador Y las rellenamos Con plastilina negra Para que Nos quede ahí Perfectamente bien En la parte de atrás Es área negra Así que La simulamos Con placas De plastilina negra Y lo replicamos Por dos Por supuesto Y así Nos han quedado Vamos a dejarlos Tantito de lado Antes de armarlos Vamos a fabricar La parte dañada De su armadura De nuestro personaje Así que Voy a excavar Con la espátula Y también Voy a colocar Plastilina negra Gris oscuro Si tienes Gris oscuro Y también Pequeños Pequeños De Explosiones Por los lados De su armadura Y también Vamos a colocar Pequeñas fracciones También de Plastilina blanca Para que Se vea Dañado El casco O la parte De su armadura De esta forma Por último Ya que tenemos La armadura Dañada Vamos a recubrir La placa De plastilina verde Ya que este personaje Estaba parado en pasto Cuando estaba Haciendo esta batalla Y bueno Ya que está terminada Esta área verde Vamos a colocar Los propulsores En su espalda De esta manera Estamos incluyendo Este robot De plastilina Así que bueno Si te ha gustado Déjame aquí abajo Tu comentario Dime que te ha parecido El personaje Del día de hoy No olvides comentar Compartir este video Con tus amigos Y recuerda Observa Imagina Y atrévete A crear Mi nombre es Gabriel Y nos vemos Hasta el próximo Video